Han pasado 25 años desde que identificaron el VIH SIDA y estoy harta de que todavía no hayamos encontrado una cura. Necesito tu ayuda para seguir luchando. La patía me tiene frustrada. Estoy cansada de sentirme sola en esta pelea y necesito tu ayuda. Juntos podemos dar nuestra fuerza, tiempo, conocimiento, compasión. Debemos dar todo lo que podamos y nunca, nunca dejar de pelear. Únanse en esta lucha. ¡Gracias!